Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Siendo las 11 horas con 7 minutos del día 29 de octubre del año 2024, se ha inicio la sesión número 4 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, por lo que le solicito al secretario de la regidora, Mónica Alejandra Gredano Gutiérrez, proceda a tomar listas de asistencia, por favor. Buen día, claro que sí. Ciudadano Miguel Ángel Esquivio Esquivio. Presente. Ciudadano Oscar Hernández Martín. Presente. Ciudadana Mónica Alejandra Gredano Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Lozano Limón. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Ciudadano Marco Antonio González. Presente. Ciudadana Patricia Villalobo Navarro. Justificó. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Justificó. Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata. Justificó. Ciudadano Javier Líaz González González. Ciudadana María Rosario Nieto Gómez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Andrete. Presente. Ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín. Ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Presente. Ciudadana Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Contamos con... Once de dieciséis. Muchas gracias. Secretario, existiendo coro se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicita el secretario de lectura a los asuntos agendados. Por favor. Claro que sí. Primero, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo, propuesta orden del día y en su caso aprobación. Tercero, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 867 millones 593 mil 469 pesos con 05 centavos a 867 millones 742 mil 840 pesos con 44 centavos, conforme a lo siguiente, cuenta 8.2.01, descripción, rendimientos, fondo de infraestructura social municipal, importe 149 mil 371 pesos con 39 centavos. Importe total, 149 mil 371 pesos con 39 centavos. Cuarto, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación presupuestal del proyecto 152-24-FAISMUN093017, ampliación de construcción de banqueta en preescolar Amado Nervo con CCT-14D-JN0913E, en Jardines de Tepa, por la cantidad de 149 mil 371 pesos con 39 centavos, con cargo a la partida 612, edificación no habitacional, con fuente de financiamiento 50 mil 124, infraestructura social municipal 2024. Lo anterior para complementar la construcción de la banqueta correspondiente a 55.10 metros adicionales al proyecto inicial. Quinto, puntos varios. Sexto, clausura. Muchas gracias, secretario. Esta consideración en el orden del día, regidores. Gracias. Se manifiesta la asistencia del regidor Jairo Líaz. A la sesión también. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Tercero, solicitó por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesoro Municipal, para que se autoricen la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024, de 867 millones 593 mil 469 pesos con 0.05 centavos, a 867 millones 742 mil 840 pesos con 44 centavos, conforme de lo siguiente, de la cuenta 8.02.0.1, de rendimiento, fondos de infraestructura social municipal, con un importe de 149 mil 371 pesos con 39 centavos. Muchas gracias. Regidora, adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Lo que estamos solicitando es ampliar derivado, digo, a la cuenta de rendimientos de fondos de infraestructura social municipal, el monto de los rendimientos financieros que del 1 de enero, del 31 de enero, perdón, a la fecha, el 30 de septiembre, suman 173 millones 978 mil, 173 mil 938.47, de los cuales recibimos un oficio de acá del área del ramo 33, por una ampliación de 149 mil 371.39, y es por ello que el monto es de 149 mil 371, es un poco menor del rendimiento financiero, nos queda un remanente ahí por utilizar. Muchas gracias, Tacho, ya me había emocionado, y ya tenemos muchos recursos más para continuar con las obras. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Muchas gracias. Si no hay más observaciones, les voy a levantar en su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Cuarto, solicito por parte de Ciudadanos Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación presupuestal del proyecto 152.24 F.A. y S.M.U. N. 093017, ampliación de construcción de banqueta en preescolar Amado Nervo, con CCT 14DJN0913E en Jardines de Tepa, por la cantidad de 149.371 pesos con 39 centavos, con cargo a la partida 612 edificación no habitacional, con fuente de financiamiento 50124, infraestructura social municipal 2024. Lo anterior para complementar la construcción de la banqueta correspondiente a 55.10 metros adicionales al proyecto inicial. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Se incorpora a la sesión la regidora Patricia. Bienvenida. Gracias. Buen día. Regidor, es el punto mencionado. Una obra que se está construyendo en la entrada de Jardines de Tepa, una lateral de la avenida Carnicerito, no sé si la alguien ha pasado por ahí que la haya visto, la lateral del preescolar, donde hacía falta banqueta, de hecho prácticamente no existía el carril lateral, ni banqueta ni nada. Por ahí nos buscaron desde el año pasado del preescolar, que estuvimos apoyando en distintas cosas, dado que como no existía banqueta ni nada ahí en la lateral, pues todos los coches utilizaban esa parte para estacionarse en batería, lo cual ocasionaba que muchos de ellos pegaran a veces con sus defensas en la malla del preescolar, lo tenían obviamente pues todo doblado, algunas partes de la barda del preescolar dañadas, entonces pues hicimos el apoyo para brindar una solución al preescolar y en este caso también se vio la forma de dar una solución ya permanente, por lo que se realizó este proyecto, que existiera ya su banqueta para que los vehículos respeten esta parte, además de que le pueda dar la seguridad a las personas que transitan todos los días por ahí, ya que no existía banqueta de ningún lado del lateral. Esta obra complementaria es precisamente lo que falta del preescolar hasta conectar con la banqueta de Jacarandas, si no me equivoco, en la entrada Jadínez de Tepa, para lo cual me gustaría hacer el uso de la voz al arquitecto Mario Alejandro, jefe del ramo 2033, para que nos pueda explicar un poco más sobre esta obra que se está ejecutando. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Sí, bien, como lo comenta, presidente, déjenme el proyecto, la imagen, para que nos demos en el entendido de dónde está inicialmente la obra. Aquí está el escarricerito, esta es la que es Cardeñas, y aquí está Cacarandas. Inicialmente la obra inicia aquí donde está, en los puestos de comida, entre Cardeñas y Cacarandas, y llega únicamente hasta la barra, donde termina el preescolar. La impresión de esta obra es, aquí de donde termina la barra, hasta donde conecta la banqueta, donde está la casita del proyecto civil. Esa es la obra que se está mencionando, y también mencionar que no será únicamente la banqueta, es una rampa de accesibilidad universal, que inicia, bueno, aquí el arbolado, podemos también tener la planta, pero es una rampa que conecta, que inicia en esta parte, y termina ejecutándose en la banqueta de Cacarandas. Nada más los alcances de la obra son, como bien lo nombra la descripción, 55 metros lineales, 58.80 metros cuadrados de banqueta, y en el presupuesto viene señalado que son volardos. Los vamos a cambiar por el tema de que no podemos excavar un poquito más, por el tema de que hay fibra óptica en la zona, entonces vamos a poner vallas en el 100% de la banqueta, desde Gardenias hasta Cacarandas, de este tipo, y bueno, si las conocen, es este tipo de vallas, que son de 5 metros de alto, más bien como en las carreteras, más bien como bien las conocemos, son como las de las carreteras, son de vigas, y es una defensa metálica de cierto número de crestas. Entonces, nada más comentar eso, Presidente, esta es la discusión de la obra. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Mencionar, regidores, que estas vallas, digo, además de la banqueta, pues las vallas para dar la seguridad, no solo a la preescolar, sino a todos los usuarios que van a utilizar esta banqueta, mencionarles que apenas hace dos meses, ocurrieron dos accidentes en esa zona, entonces sí es una zona de bastante riesgo, y donde además tenemos un preescolar, por lo cual hay muchos niños transitando también por ese lugar, por eso se ve bastante necesario realizar esta obra. No sé si alguien tenga alguna observación o comentario que hacer, el punto al arquitecto. Adelante, regidor Jairo. Gracias. Sobre preguntarle al arquitecto Alejandro, la obra mencionaba que de Gardenias hacia el preescolar ya hay una banqueta. Sí, ¿verdad? Es la que se está ejecutando actualmente. Actualmente se está ejecutando. Digo, no me ha tocado verla, pero se está ejecutando próxima al carril principal o a cuántos metros más o menos. Aproximadamente a 8 metros del carril de niños. O sea, el camión central tiene dos carriles y son 8 metros más. 8 metros. Ah, muy bien. Le preguntaba porque como ahí se estacionan coches y hay mucha necesidad por el tema, porque está la Fiscalía del Estado, no se invade, ¿verdad? El estacionamiento, ese queda libre. No, queda libre. Bueno, es que no es estacionamiento, sino en este caso, exactamente, es la lateral, pero al darle forma, banquete con los carriles laterales, pues prácticamente se puede utilizar ya como lateral, ya no para que los coches se estacionen en batería, porque era hasta peligroso para los que circulan por carnicerito, sino en este caso que se estacionen, no sé cómo se... ¿En cordón? ¿En cómo? Cordón. Cordón, que se estacionen de esta forma, le va a dar un poquito más orden incluso esta obra a ese tipo que sea menos peligroso. Igual la gente va a seguir teniendo estacionamiento y ya no va a afectar al preescolar. Adelante, regidor. También propongo entonces que se busque una solución para eso, porque sí se hace mucho tráfico ahí por la misma Fiscalía. Si se reducen los lugares de estacionamiento... Perdón. ¿Puedo? Perdón. Bueno, ahorita que también el regidor. ¿Ya está la Fiscalía ahí? ¿Ya la cambiaron? Ah, ok. Perfecto, porque se hace mucho tráfico. Adelante, regidora. Eso, Fiscalía ya no está ahí desde hace dos meses, está por López Mateo ya. Gracias. ¿Alguien más, regidores? ¿Alguna otra observación o comentario? Muchas gracias. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, arquitecto. Gracias, Tacho. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Quinto, puntos varios. No tenemos asuntos varios agendados, regidores. Pasamos al siguiente punto. Sexto, clausura. Gracias, regidora. Siendo las once horas con veintiún minutos, damos por terminada la sesión número cuatro de la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con planeación de desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura. Gracias y buen día.